En esta ocasión nos acompañan tres hermosas damas, que las invitamos para que nos vengan a hablar de un evento de gala hermoso que no se había visto aquí en Tucson, Arizona. Lleva el nombre de Simple Hermosa. Para esto tengo a Bernadette Alvarado, tengo a Cristal Robles y las modelos hermosas, Arlina Sánchez. Y vamos a empezar pues dándoles la bienvenida. Por primera vez aquí están un poquito nerviosas, pero miren, mi cojos, la brujita esta, por favor no las pongas nerviosas. No les van a hacer preguntas ellas, ellas no les van a hacer preguntas. Entonces, mi pregunta para ti Bernadette, ¿qué es Simple Hermosa? Simple Hermosa es una fashion show, pero es más eso, es una plataforma de mujeres hermosas, mujeres que no le hace si son, es para todas, es para, no le hace si son. Diferente size, diferente, diferente, no buscan la flaca, flaca, delgada, delgada, sino lo que ustedes están haciendo, ya me imagino, es ayudando a todas ellas, como a Cristal y a Leanne. Mujeres Kirby's que muchas veces no tienen voz. Es para las mujeres, no le hace la edad, no le hace, pues el forma. La figura, la forma. La figura. Y recordar que la belleza viene desde adentro. Así es. No importa qué tamaño usas, la belleza vienes desde adentro. Así es. No, así es. Gracias. Las mujeres, las mujeres debemos de ser lo más hermosas por dentro. Sí. Porque si tú tienes una bonita carisma, un bonito ángel, como dice uno, se enamoran de ti. Sí. No por la forma de que vistes, no la forma de que eres en cuestión de, como dices tú, aquí hay edades, diferentes edades y diferentes medidas de mujeres. Sí, es verdad. Y luego, esto es para las niñas que están creciendo, que están mirando a nuestras mamás, a nuestra hermana. Es muy importante enseñar a ellas mismas que las cosas que se miran en el teléfono, muchas veces, no es real. Sí. La belleza es en su casa. Cuando se miran a su abuela o a su mamá, ellas son de todos, de todo modo. Sí. Ellos necesitan mirar la belleza, que es una mujer verdadera. Así es. A Cristal le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la organización Sin Fines de Lucro y qué se beneficia de esta gala? Estamos ayudando Corazones Unidos en Arizona, ayudando a todos los niños en Tucson que son de bajos recursos. Queremos que todos los niños se sientan bien. Están tratando de agarrar todo el dinero para ayudar a comprar chaquetas. Son 200 niños estudiantes de Tucson y están pidiendo, pues, ayuda. Apoyo. Ajá. Ayuda. Especialmente que ya viene el frío. Sí. Entonces, todos estos niños de bajos recursos necesitan esas chamarritas, esos abrigos para no pasar ese frío que ya viene a Tucson, Arizona. Sí, chamarritos y zapatos y luego también un jugadito de Navidad. Sí. Porque hay muchos que no van a tener este año. Sí. Entonces, ahorita son las cosas muy difíciles para todas las familias y eso es una cosa que nosotros estamos apoyando. Qué bueno. Bueno, pues, se nos ha terminado el tiempo. Felicidades. Felicidades. Dígame, ¿qué día es este evento? Noviembre 12. Noviembre 12. 12. Noviembre 12. Vamos a poner la información aquí en pantalla y en este momento, pues, les agradezco de que hayan venido a visitarnos aquí a nuestra hora con Leti con esta hermosa decoración que esta decoración nos la hizo mi gran amigo Josh. Josh de Barraganes 10 y les gustó, ¿verdad? Sí. Está hermosísima. Muy poder. Bueno, pues, en este momento, en este momento, les doy las gracias.